A mi Cuba bella Cuba linda De mi vida Cuba linda Siempre te recordaré Yo quisiera Verte ahora Como la primera vez Cuba linda Cuba linda de mi vida Cuba linda Siempre te recordaré Cuba linda De mi vida Cuba linda Es la tierra que amo yo Te recordaremos Te recordaremos La institución de la danza Cuba Como la danza producción de Te recordaremos Sombra Oye, sombra Te recordaremos Pero sabroso Te recordaremos Dale, candela Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Cuba siempre te recordaré Cuba siempre te recordaré Como dice él Cuba siempre te recordaré Cuando escucho tu tonada Cuba siempre te recordaré De color y de armonía Cuba siempre te recordaré Es el buen tambor que me inspira Cuba siempre te recordaré Y los versos en mi voz enamorada Cuba siempre te recordaré México te canta con el corazón Cuba siempre te recordaré Ahí en ti se inspira mi amor Cuba siempre te recordaré Palita de mi vida Cuba hermosa Cuba siempre te recordaré Si tú eres todo un jardín de bronzas Cuba siempre te recordaré Cuba siempre te recordaré Y alambrearte Cuba siempre te recordaré Cuba siempre te recordaré Oye, sentí que tu alambre y a uner Cuba siempre te recordaré Para mí Cuba bien hermosa y divina Cuba siempre te recordaré Tierra de ensueño y encanto Cuba siempre te recordaré Tierra donde se brinda el amor Cuba siempre te recordaré De corazón de México a los cubanos Cuba siempre te recordaré Ay, que tanto te quiero Cuba siempre te recordaré Tierra que por ti Cuba siempre te recordaré Yo me muero Cuba Que por ti mi reina doy la vida Cuba Cuba A esa Cuba tan hermosa Alambre dulce cubaneses te canta Desde México Uba Robe, bambán Uba Con Carmencita, Castiñeira y Adriana Uba Si eres tú, Cuba divina Uba Amor de ensueño Uba Cinco minutos de comercial Si me permite En lo que descaliento Déjenme todo como estaba Gracias Contragaro, contragaro A mi Cuba bella A la la A la la A la la Cierere A la la Balea, 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 balea A la la Balea, 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 baleaa